El que salen, hablando de salieros, son los mineros de Chile. ¡Ay sí! ¿Cuánto falta? Un día. Más falta, lo apuraron. El martes, el martes salen. Ya salen. El martes. Parece que fue porque... Porque vino un tipo de Afganistán, leí hoy. Un tipo que hace perforaciones, un experto. Porque de entrada habían dicho que tardaban no sé cuántos meses. En Navidad. Eso fue que los de la NASA le dijeron que no le avisaran cuándo salían. Que le dijeran más tiempo. Así enseguidita le podían decir, en vez de seis meses son tres meses. ¿Entendés? Para prepararlo en la cabeza. Y dice que le hicieron los anteojos preparados también por los astronautas. ¿Hay un equipo? Porque dice que cuando salgan de ahí la luz los va a molestar la vista. Tienen que salir así. Y dice que en lugar así. Una bala. 60 centímetros. Por eso tuvieron que adelgazar. La nariz le va a pasar así por la pared. Hacen una hora y media de flexiones diarias. Pobre gente ahí abajo. Bueno, van a salir con unos lomos brutales. Sí, claro. No van a ver nada, pero van a salir. Bueno. Yo, pero a mí me impresionó todo el movimiento que hizo Chile. El movimiento que hizo Chile, abuela, fue impresionante. Este último tipo, un experto de Afganistán, de la guerra. Que los chilenos son serios. Mire si nos pasa acá a nosotros. Acá cagaste, pobre gente allá abajo. Yo pensaba, digo, ay Dios mío. Acá le van a echar la culpa a ellos por estar tan abajo. Claro. Van a tener que ir a declarar alguna comisaría. ¡Qué horror! Es verdad, es verdad. Porque nadie acepta acá. Una de ellos, Orete, que están ahí abajo, le van a decir.